Miren, estas son de otras Estas son de otras, tienen otro nombre Es una perra grande Pero si hay tiradas en el piso Son de estas Mira, estas dos manzanitas Vamos a caminar Mira Aquí ven Llevan desde el jugo de las manzanas Mira Yo quiero probar una de estas Un par de manzanas Un par de manzanas daría bien Que chulada de manzanas, te voy a comer una A ver, pruébala ¿Cómo está? ¿Bien? Hombre, esta es una maravilla andar aquí gente Para mí Esto es precioso andar aquí Miren Miren esto Video para tomar Vente Mira Voy a comerme esta Esta está reventada De tanto que crecen Se revientan algunas Están ricas y tan azanas Sí, mira Tres juntitas Voy a probar esta Vamos a ver Miren Esto está rico Riquísimo Grandote Vamos a seguir costando más No, pero mira este Mira esta Qué chulo Sí, vean bien Las que estén bien sanitas Vamos a caminar Vamos a caminar para abajo Vamos a ir allá Caminar más allá Está rico esta manzana Miren esta chiquitita Está chiquitita ¿Vean para comer ya? No, no, no Ya puedes comer todas No No A ver dame Yo me la como Están No, mira ahí Ve que las comemos A ver A ver Vamos a ir cortándonos Esto si es chula Andar aquí Otro día Otro día Otro día Vamos a venir Con más tiempo Porque hoy andamos A go Hermoso La naturaleza Lo que ves Creo Ya hemos tomado Una foto Quelo Ahí quédate Quelo Espérate Me voy a acercar más Mira cuántos Cuatro grandes Cuatro Otro peo Otro peo Un más grande Son grandes Ya no Porque vamos a buscar De las otras Ya no van a caber Sí, ya no Esa no Esa chiquita no Aquí ya tenemos Un poco verde Mami O aquí están las verdes Mire Otro Pero no se puede Pasar para allá No se puede No se puede Pero mire Aquí están las verdes ¿No? ¿No se puede ir Del otro lado? No, no se puede Vamos a ver Más para allá Mira acá Está la verde Mira Acá No se puede Papá No se puede cortar Mira Mira Te deja En el otro lado Podemos cortar Vamos a ver Bueno Este lado No se puede cortar Yo quiero una manzanita Estamos comiendo Una manzanita Quiero una manzanita chiquita A ver Hay Hay trabajo que es de cortar manzana Amor Sí ¿Cree que la haría yo usted? Sí Yo la haría Bonito Pero dan unas canastas pesadas Imagina Las llenas Van a tirarlas a una caja Bonito Y no sé cuánto les pagan Por cada caja que llenan Pero este trabajo me gustaría a mí Tienen que andar una escalera Parece Para subirse A recogerla Hasta la Hasta la que están arriba Y esta Toda blanca La como Te voy a meter Esa Esta es una grande Aquí está Aquí está Una verdecita Mira que montón de manzanas Tenemos por aquí Bastante Y vamos a ir a cortar De la verde Vamos a ir a cortar De la verde A ver el otro lado Después de cortar Porque allá hay verde Mucha verde Creo que vamos a ir a cortar No Vamos a ver aquí Y vamos Mira ¿Puedes cortar? Papá aquí Papá El otro lado El otro lado Puedes cortar Y no Este es chulo Gente Esto es chulo No 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 Hasta aquí Vamos a ver este video Bye No se puede De la verde No se puede De la verde Creo